Vamos a hablar de Jaco y Nathalie, sí, esa familia hermosa. Bueno, Lian disfrutó el gol de Perú con... ¡Ay! Y junto a su padre, evidentemente, en el estadio, ¿verdad? Miren estas imágenes hermosas. Loco Eskenazi y Nathalie Bertis fueron testigos de la gran fiesta que se armó en el Estadio Nacional tras el triunfo de Perú ante Uruguay el último viernes. Las familias Eskenazi y Bertis acudieron a la importante fecha para la blanquirroja. Revivieron las esperanzas de seguir avanzando en las clasificatorias. Jaco y el pequeño Lian se envolvieron en un interminable abrazo tras el gol de Miguel Arauja. En este momento, sin duda, quedará para el recuerdo del pequeño y llegó con mucha ilusión alentar a la bicolor. Cuánta emoción, cuánta emoción en brazos de su papito hermoso. ¡Suscríbete al canal!